Hoy seguimos nuestra ruta industrial y estamos en Pasterizadora Ferrer, en Villamella. Son un gran equipo, se puede decir que joven todavía, tienen línea de productos blancos y además de eso están en todo el territorio nacional haciendo su trabajo ranchero, directamente a Los Colmados. Búsquenlo, disfrútenlo, que hay calidad. Sí, para nosotros es un cambio realmente, porque nunca habíamos recibido visitas de las autoridades y en este caso vinieron a preguntarnos en qué podían ayudarnos, qué podían ofrecernos y realmente para nosotros es muy satisfactorio tener un apoyo que realmente uno nunca lo había recibido. Yo soy David de Pasterizadora Ferrer y somos parte de la ruta industrial. Gracias. Gracias.